Hoy Jota realiza allanamientos para detener a hombres que amenazaron agentes con armas AK-47. Dólar llega a su nivel más bajo en 10 años, se ubica en 521 colones. El país supera los 900 homicidios, por día se registran dos asesinatos, San José, Limón y Punta Arenas, las provincias con más casos. 14 carreras universitarias registran un salario promedio de más de un millón de colones, en esta edición le contamos cuáles son. Miles de pasajeros se quedan varados en los aeropuertos por las tormentas que afectan varias zonas de Estados Unidos. Bienvenidos a MS-11, edición estelar. Seis en punto de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición estelar de MS-11. De inmediato iniciamos con las informaciones del día. Y en esta edición vamos a tener información en vivo con nuestros compañeros. Alberto Cuadra se encuentra en Palmares y nos va a traer todos los detalles de las corridas del SAFE de esta tarde. También Rodrigo Guevara nos va a informar sobre el cierre de rellenos sanitarios y María Fernanda Chacón se encuentra en el aeropuerto Juan Santa María porque están llegando más turistas vía aérea. Más adelante vamos a estar ampliando todos los detalles con nuestros compañeros. Y ahora le contamos que Costa Rica llegó este miércoles a los 901 homicidios durante este 2023. En promedio asesinaron a dos personas por día. Las proyecciones se cumplieron. Y por ahí del 24, 25 de diciembre podremos llegar a los 900 homicidios. Entonces es la proyección que hemos mantenido desde febrero de este año. Punta Arenas fue el sitio donde asesinaron a un hombre, la víctima 901 de homicidios en el país durante este 2023. Esto indica que en los últimos 12 meses fallecieron un promedio de 2.5 personas por día, llegando a Costa Rica a una tasa de 17,1 por cada 100 mil habitantes. El año anterior hubo en el país 641 homicidios, lo que representa al día de hoy un incremento de 260 casos. Los principales móviles de los crímenes en los últimos 12 meses fueron el ajuste de cuentas venganza, así como las discusiones y riñas. Los casos por violencia doméstica también aumentaron, pasando de 20 casos del año anterior a 24 en este 2023. 728 homicidios ocurrieron con armas de fuego, 89 con arma blanca y 84 con otro tipo de armas. Referente a los homicidios por provincias, San José ocupa el primer lugar con 218, 213 homicidios en Limón, 149 en Punta Arenas, 102 en Alajuela, 100 en Guanacaste, 72 casos en Cartago y 47 en Heredia. A falta de cuatro días para que finalice el año, y si la tendencia continúa igual, el año que ya es el más violento en la historia del país podría cerrar con 910 homicidios. El sospechoso de asesinar a su pareja el fin de semana en San Ramón de Alajuela pasará tres meses en prisión preventiva. Así lo dispuso el juzgado penal de San Ramón contra el hombre de apellidos Mesén Mora. Según las autoridades judiciales, Mesén habría provocado las heridas de arma blanca a su expareja, identificada como Brailing Badilla Bolaños. El sospechoso del femicidio huyó del lugar y posteriormente fue detenido por la Fuerza Pública en unas cabinas ubicadas en Caldera de Punta Arenas. Las autoridades investigan las causas de un accidente donde murieron tres peones de una finca en Atenas. Las víctimas regresaban con varios caballos del tope nacional. La tragedia se registró en el sector de Quebrada de Atenas, unos 800 metros antes de llegar al puente Turrubares-Escobal. Tanto bomberos como la Cruz Roja desplazaron varias unidades de rescate y de soporte avanzado. Sin embargo, al llegar al lugar no había nada por hacer por los tres ocupantes quienes viajaban en la cabina y por los caballos que cargaban. Por la zona del accidente y el cómo quedó el camión pesado, la recuperación de los cadáveres fue muy complicada. Hemos trabajado desde las 9.38 hasta la 1 de la mañana que se liberó el tercer paciente. Lamentablemente fallecidos los tres. Un rescate vehicular muy complejo, muy complicado, que llevó la colaboración tanto de los bomberos como de la Cruz Roja para poder hacer un rescate, perdón, una liberación de los cuerpos lo más rápido que se pudo, pero pues la verdad fue bastante complejo el rescate que se tuvo que realizar acá. Ahora las autoridades de la Policía de Tránsito y del OIJ se enfocan en aclarar las causas del vuelco. Una de las variables a tomar en cuenta es que según familiares del chofer, habría sufrido dos microinfartos tiempo atrás. Otra de las teorías que tiene el OIJ, de acuerdo a testigos, es que la carga de siete caballos era demasiada para este camión, además de que la cantidad de curvas pronunciadas en este tramo de la carretera la hace muy peligrosa. Los fallecidos trabajaban en una finca en San Pablo de Turrubares y regresaban con los caballos de sus jefes tras asistir al tope nacional en la ciudad capital, así indicado por el OIJ. Los fallecidos eran un costarricense de 61 años de edad, quien era el chofer y los acompañantes de nacionalidad nicaragüense y otro más salvadoreño. El precio del dólar volvió a tocar un nuevo piso y se ubica en 521 colones. El tipo de cambio ha caído 14 veces consecutivas durante diciembre. Así amaneció el precio del dólar en la ventanilla de los bancos. La venta alcanza los 527 colones en el BCR y llega hasta 535 colones en Improsa, mientras que la compra se cotiza desde los 512 colones en Da Vivienda y hasta 516 colones en el Banco Nacional. En el mercado de Monex, el precio de la divisa ha caído 14 veces consecutivamente desde el 5 de diciembre. En esa fecha estaba en 532 colones y para este miércoles se ubica en 521. Este es el valor más bajo en 10 años. Las presiones hacia la baja en el tipo de cambio se siguen mostrando durante el mes de diciembre, esto adicional a la ya conocida estacionalidad que se presenta durante el último mes de cada año, principalmente por entrada de divisas referentes a empresas que tienen ingresos en dólares y gastos operativos en colones y también por el inicio de la temporada alta de turismo. La inversión extranjera directa es uno de los componentes que aumenta la cantidad de dólares en el país. El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, destacó que la inversión extranjera incrementó un 16% en los primeros nueve meses del año. Augura una cifra récord al finalizar el 2023. Esto significa que hay más empresas transnacionales produciendo en el país. Además contribuye a un incremento en las exportaciones, es decir, ingresan más dólares a Costa Rica. Hay que tener mucho cuidado con hacer un pronóstico del valor para este año, especialmente con lo que hemos observado, porque hay que identificar cómo se va a comportar el 2024 y qué cosas hay que empezar a observar. Bueno, lo primero es el comportamiento del sector exportador y puntualmente cómo evoluciona el sector turismo. Si estos dos sectores continúan siendo durante los primeros meses, eventualmente el tipo de cambio va a tener algún grado de dirección hacia la baja. Un tipo de cambio bajo ofrece oportunidades para los trabajadores con ingresos en colones, de acuerdo a economistas. Una de estas es colonizar sus créditos, ya que si el precio del dólar está bajo, les costará menos dinero convertir sus deudas. Y al menos unas 1.600 personas fueron afectadas por el no pago del aguinaldo en su fecha establecida por ley. Los sectores de comercio y servicios son los que mayor problemas han registrado. Miguel Antonio Pérez es un vecino de San José y llegó durante esta mañana a las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo a interponer una denuncia, ya que su patrona no le pagó el aguinaldo. Que hasta el 20 de noviembre me voy a dar mis aguinaldos, pero resulta que no me los dio. Me dijo que me quejara donde me quejara, que ella tenía pagado el Ministerio del Trabajo y que me quejara donde me quejara. Está bien, digo, está bien. Voy a ver si tengo beneficio como nicaragüense o no, ¿verdad? Entonces vino ella y el día que me dio el pago me dijo que no tenía derecho a nada, ni a liquidación, ni a guinaldo, ni a nada. Solo me dio mi paguito. Ella paga 140 a la quincena, ¿verdad? Y así se quedó. Pérez no ha sido la única persona en interponer una acusación. El Ministerio de Trabajo ya registra más de 296 quejas por el no pago de aguinaldo. La mayoría provienen de la región central, con 164, seguido de la Huetar Norte, con 22. El sector con más problemas es el comercio, con 73, seguido de servicios, con 24. 1.646 personas fueron las afectadas, 937 son mujeres y 709 hombres. El inspector va a constatar que no se haya hecho el pago de la guinaldo o que se haya hecho de manera incompleta y entonces lo que va a hacer es que le va a dar una prevención al patrono para que se ponga derecho. Esa prevención le va a dar un plazo de un día para que cumpla y el día siguiente será visitado para revisar si cumplió o no. Si se mantiene el incumplimiento, se va a elevar el caso a tribunales de trabajo y ahí un juez laboral puede imponer multas que van desde 1 hasta 23 salarios base de un oficinista 1 del Poder Judicial que en este momento anda cerca de los 460 mil colones. Lo que quiere decir que en el caso más extremo, la multa más alta puede superar los 10 millones de colones. Pese a que ya ha pasado un año, hay 25 casos pendientes de aguinaldo en el 2022, 8 con juicios programados y 7 con sentencias. Las oficinas del Ministerio de Trabajo estarán habilitados hasta el viernes y volverán a abrir las puertas del 3 al 5 de enero, solo por temas de aguinaldo. El 30% de los dueños de vehículos aún tienen pendiente el pago del Marchamo 2024 según el último corte del INSS. El cobro vence el próximo 31 de diciembre. Así luce la sede central del INSS este miércoles, con poco movimiento de personas que llegaron a cancelar su Marchamo. Me ha ido muy bien y me esperé simplemente por reajustar la plata, el dinerito y sinceramente es algo muy rápido, muy efectivo y se ahorra uno años atrás, atrasados, aquí más seguro. Y el sistema, la atención es más rápida y de verdad que cualquier consulta lo atienden de una vez a uno, en línea no. Me esperé la última semana porque no tenía prisa y creí que no tenía ningún problema, entonces creí que nada más de venir a cancelar y eso era todo. No contaba con este detalle que al cambiar la empresa que hace las revisiones y topa uno con esto, que no está el sistema actualizado, entonces tiene que uno estar dando vueltas, viene a ver quién le resuelve el problema. Sí, sumamente accesible, pensé que iba a haber mucha aglomeración, pero no. Y en segundo término, por cuestiones de trabajo y además que había que pagar varios marchamos, entonces sabemos que ya estamos con el tiempo. Entonces vengo a condonar la deuda vieja, pero sí me fue muy bien. De acuerdo con el último corte, se han recaudado más de 189 mil millones de colones, lo cual representa el 69% de los puestos al cobro. A pocos días para que venza el cobro del derecho de circulación, la entidad insta a los dueños de los vehículos a cancelar el Marchamo 2024. Por lo que hacemos un llamado a todos nuestros clientes para que en la medida de sus posibilidades puedan presentarse en cualquiera de las 2.414 cajas o por medio del sitio web www.grupoins.com. También en las cajas recaudadoras de los bancos privados, bancos nacionales, así como también en comercios e intermediarios que participan y que están debidamente identificados. De acuerdo con los últimos datos emitidos por DECRA, más de 24 mil vehículos tienen pendiente el trámite de reemplazo del sticker y tarjeta de inspección vehicular para ampliar la validez del servicio hasta el próximo año. Contar con este documento al día es un requisito para realizar el pago del Marchamo antes del 31 de diciembre y evitar infracciones el próximo mes de enero. 6 con 13 minutos, las corridas de esta tarde subo colmada de muchas emociones. Los toros del 6 llevaron sorpresas y alegría a todo el país. Alberto Cuadra nos trae todos los detalles desde Palmares. Adelante, Alberto. Carina, saludos desde el pueblo para ser amigos, donde hemos estado durante la última tarde disfrutando de la corrida de toros del 6, donde nuevamente hay innovación, hay alegría, hay risas de la familia, un redondel también muy lleno, donde muchas personas pudieron disfrutar del ingenio, de este, bueno, elenco bastante, bastante importante que es la selección mayor del humor, todas sus ocurrencias, todos sus chistes y también, por supuesto, la innovación que se ve en el ruedo, en la arena, con lo que es el sub y baja, con lo que es la carrera de mulas y otras actividades que hicieron de las delicias de muchas familias que vinieron esta tarde acá a Palmares, desde lugares lejanos, hablamos con gente que venía de Punta Arenas, de Coronado, de Cartago, de sectores de la Juela. Bueno, veamos la siguiente información, porque así estuvo la corrida esta tarde acá en Toro del 6. Nuevo chance para despegar la mirada. Cada segundo de la transmisión de este miércoles, estuvo plagada de emociones y alegría para toda la familia. Toros con una bravura única, e improvisados que con valentía se les plantaban a los más corpulentos ejemplares. Doña Grace y Don Orlando disfrutaron a más no poder en la arena que manda en Costa Rica, Palmares. Me encantan los toros, es bonito, aunque venimos de lejos, pero me gusta más aquí que en Sabocen, entonces decidimos venirnos para acá a disfrutar el camino, el viaje. Es como un paseo completo, ¿verdad? Como dice, un paseo completo. Muy lindo, y aparte de que tiene uno por acá amigos y familia, entonces se siente uno bien. Recomienda que venga acá a disfrutar de los toros. Definitivamente que se venga para Palmares, muy lindo. Demasiado lindo, y de verdad, decirle a toda la gente que no se queden en la casa, que se vengan para Palmares a disfrutar, todo muy tranquilo, todo muy sereno, mucha paz, mucha seguridad. Creo que es un buen momento para ir. Estoy emocionado, ¿verdad? Pegando gritos, me asusta un poco, pero me encanta, todo lo que son los toros me fascina. La cereza en el pastel, la carrera de mulas, que hizo de las delicias de propios y extraños, enloqueciendo de emoción la gradería del redondel Flavio Vargas Vargas. Una tradición que sigue ganando adeptos, transmisión nítida con los mejores talentos, y el humor que solo los toros del 6 pueden ofrecer. Mucha emoción, sin lugar a dudas, y bueno, estuvimos ahí, pues, en las graderías, donde pudimos ver cómo la gente disfrutaba. Realmente hay mucho orden, sobre todo también hay que describirlo acá, en el campo ferial, donde estamos. Hay mucha seguridad, hay mucho espacio también para parqueos, así que, bueno, si usted no se ha decidido venirse en los próximos días, puede darse una vuelta. Bueno, pero también, si usted no fue uno de los afortunados de ganarse el gordo navideño, le tengo una buena noticia, porque en toros del 6 usted puede ganarse desde una Vespa hasta un vehículo y un crucero. Bueno, tiene que escanear los códigos que salen en todas las transmisiones de toros del 6, estar muy atento, y así puede ganarse mediante esta dinámica. Veamos la siguiente información. Queremos premiarte por 30 años siendo parte de tu vida. Los televidentes tendrán la oportunidad de ganar grandes premios. Uno de estos es un viaje en crucero por el Caribe para cuatro personas. Nos sentimos muy felices de poder llevar a una familia a bordo de Royal Caribbean para que pueda disfrutar de todas las amenidades que tiene el barco. La van a pasar fauloso. Lo único que debe hacer es estar pendiente a las transmisiones de toros del 6 y escanear los códigos que aparecen, llenar los formularios con los datos personales y contestar seis preguntas. Este crucero va a estar saliendo de Panamá. Este, el feliz ganador o la feliz ganadora tendrá la oportunidad de ir con su familia a Cartagena, Aruba, Bonaire y Curazado. Algo muy importante es que este crucero, bueno, no se requiere visa para los costarricenses y tendrán la oportunidad de conocer todas estas islas paradisiacas y conocer estas playas de arena blanca para que puedan pasarlo de la mejor manera. ¿La persona ganadora podría llevar también menores de edad? Claro, por supuesto. Los niños son bienvenidos. De hecho, la van a pasar increíble a bordo. Las personas pueden seguir la página www.royalcaribiancustarica.com para conocer más de ellos o sus redes sociales royal.atop Bueno, ya se dieron cuenta ustedes cómo ganarse, pues, estos premios. También es importante decir que acá en el campo ferial es un campo bastante familiar. Hemos estado viendo donde vienen familias enteras. Podemos decir de que hace años no se veía en la noche, por lo menos yo, pues, un ambiente tan familiar, un ambiente tan tranquilo y es lo que, pues, queremos dar a conocer a toda Costa Rica, que es una opción, pues, una opción muy importante porque usted puede disfrutar de los toros, las corridas y también de las fiestas, la comida típica, ganarse un premio por acá, disfrutar con la familia y, por supuesto, darse un paseo hasta Palmares, el pueblo para ser amigos. Desde acá exactamente, este pueblo para ser amigos de la abuela. Un informe de Alberto Cuadra para NS11. Muchísimas gracias, Alberto, por toda esta información. Invitados porque el día de mañana los toros serán a las 8 de la noche. Y ahora le contamos que el tráfico aéreo romperá récord este año según datos de la Dirección de Aviación Civil. 2.5 millones de turistas visitaron el país durante este 2023. María Fernanda Chacón con todos los detalles. Adelante. Muy buenas tardes para usted y para nuestros televidentes. Tal y como usted lo menciona, el país cerrará este 2023 con cifras récord en la cantidad de personas que sale y entra vía aérea. Veamos todos los detalles a continuación. El año 2023 cerrará con cifras récord de tráfico aéreo. Así lo dio a conocer la Dirección de Aviación Civil. Esta época representa un desafío en que las infraestructuras aeroportuarias tengan la capacidad ¿verdad? Ante la mayor demanda que está teniendo las líneas aéreas, la cantidad de sillas ofrecidas por las líneas aéreas la más alta que hemos tenido y la cantidad de pasajeros. Vamos a cerrar con cifras récord que nunca hemos tenido en el país. Veamos el panorama. En el caso del aeropuerto Juan Santa María se tiene previsto cerrar el 2023 con 5.653.665 pasajeros, lo que representa un 20% más de movimiento que el mes de noviembre del año pasado. En el aeropuerto de Guanacaste se prevé finalizar el año con 1.637.388 pasajeros. 439.472 pasajeros, lo que quiere decir que la temporada alta como bien le llamamos ya está establecida, ya estamos sobre la base de los 10.000 pasajeros diarios acá en Juan Santa María, lo cual es una bienvenida importante. Al menos 2.5 millones de turistas visitaron el país durante este año. Bueno, y en la misma línea familias y amigos protagonizan reencuentros en el aeropuerto Juan Santa María de cara al fin de año. Este es el caso de una costarricense que tenía 20 años sin venir al país y justamente este año decidió regresar para reencontrarse con sus familiares en esta época. En estas fiestas de fin y principio de año el aeropuerto Juan Santa María se convierte en escenario de reencuentros muy emotivos entre seres queridos. Muchas personas se vuelven a reunir después de muchos meses e incluso años. Este es el caso de Anaís Segura quien tenía 20 años de no venir a Costa Rica. Ella vive en la Florida, Estados Unidos. Es muy emocionante ver a mi familia. Tengo hermanas que no he visto hace muchos años. Para mí es agradable volver a Costa Rica ver a todos. Mi hijo que va allá en Estados Unidos de hecho y ahora paso el 31 con todos ellos. Espero poder pasar el 31 con todos ellos en la fortuna. Voy para la fortuna. Entonces acaba de llegar y espero que todo nos salga bien. Nos vamos a reunir todos si Dios quiere. Segura es originaria de San José y asegura que regresar al país después de tanto tiempo es una oportunidad para volver a conocerlo. A mí es como reconocer otra vez Costa Rica porque tengo tanto tiempo de no estar acá. entonces tengo que como otra vez reconocer otra vez Costa Rica porque yo estaba en la parte de Manuel Antonio después me fui para Estados Unidos y ahí estoy por 20 años en Estados Unidos y hasta ahora estoy regresando otra vez. Ella tiene 20 años de casada con su esposo quien es estadounidense y juntos sueñan con venirse a vivir a Costa Rica. En el aeropuerto Juan Santa María justamente donde nos ubicamos se espera un 20% más de movimiento del que se presentó en noviembre del año anterior. Este es todo el reporte que tengo desde Alajuela un informe de María Fernanda Chacón para NCOs. Muchísimas gracias María Fernanda y ahora nos vamos con información con Cristian Fallas porque las autoridades realizaron hoy un allanamiento para detener a los sospechosos de amenazar a los agentes del OIJ con armas pesadas. Cristian adelante con todos estos detalles que todavía se en desarrollo. Gustavo Salvarla Karina muy buenas tardes para los estimados televidentes estamos acá muy cerca de la escuela de Linda Vista de la Unión donde está este cerco policial por parte de la unidad especial de apoyo el grupo de apoyo operacional de la fuerza pública ustedes están viendo que no están dejando pasar a ninguna persona que vengan algún tipo de vehículo hay un retene un poco más arriba para decir a que esas personas lo sortearon y justo acá donde estamos en donde está este motorizado conversando con este oficial a unos 75 metros es donde se dio la acción donde estas personas amenazaron a los agentes del organismo de investigación judicial quienes estaban realizando un trabajo en ese sector de el cantón de la Unión hasta el día de hoy que se logran identificar se hacen se hacen los allanamientos para poder dar la detención de estas dos personas donde hay que contarles por ejemplo Karina que uno de ellos se rapó la cabeza probablemente por la difusión de los videos se dieron cuenta que fueron expuestos por este video de celular y por eso trató de cambiar su apariencia o la cambió de hecho sin embargo gracias también al apoyo de los efectivos de la fuerza pública quienes ingresaron a esta zona complicada con los agentes del OIJ lograron detener a estas dos personas así ya confirmado por el director general del OIJ después de este gran despliegue desde horas de la tarde varias unidades policiales tanto de la fuerza pública de estas fuerzas que les estábamos hablando como también de el OIJ comandados por su director general y también otras autoridades de la fuerza pública en este momento se tiene el cerco en ese sector de Linda Vista para que usted lo tenga muy claro que puede hacerlo pero por el sector de Casacuba si quiere seguir hacia Cori de Cartago porque por acá están los dos accesos a esta barriada totalmente cercada por la policía mientras se mantiene este allanamiento en desarrollo que es importante todo lo que se pueda encontrar en estas viviendas Karina acá el llamado que hace el director del OIJ en esta ola de violencia que azota a nuestro país no solamente por homicidios sino por este tipo de amenazas con arma larga que ya se hace más común todos los días es precisamente que los agentes del OIJ tienen solamente pistolas de lo que son cortas como 9 milímetros en este momento tienen ustedes a través de nuestro compañero Emerson Hidalgo este movimiento totalmente en vivo de las unidades del OIJ si vamos con estas imágenes para que usted lo aprecie a esta hora de la tarde a las 6 con 26 minutos donde está todo este contingente del OIJ de las fuerzas especiales donde están saliendo están dando la vuelta en este circuito en Linda Vista en cuenta son varios pickups y esta microbus donde va la fuerza élite precisamente de tanto del OIJ como de la unidad especial de apoyo la UEA que estuvieron acá apoyando en este operativo haciendo este perímetro para poder dar con estas personas todo este movimiento que se está dando en este momento se lo llevamos acá en ese 11 a muy pocos metros de este allanamiento que se mantiene en desarrollo y con la detención ya de estas personas así confirmado por el director del OIJ vamos a escuchar precisamente a don Randall Zúñiga dando detalles acerca de cómo se dio este operativo cómo fue gracias a qué herramientas se logra dar porque ustedes si conocen por acá se saben que aquí es un laberinto de pasadizos de calles muy estrechas entre las viviendas y eso complicaría el trabajo pero gracias a otro tipo de tecnología otras herramientas se pudieron dar con el paradero de unas personas que huyó al ver la presencia de la policía sin embargo minutos después también fue detenido escuchamos al director general del OIJ en este momento además importante quisiera destacar el hecho de poder contar con herramientas que nos permitan a nosotros dar trazabilidad desde el aire a estas personas ya que una de las personas trató de huir del sitio y gracias a esa herramienta pudimos ubicarlo en la casa donde se terminó de tener aquí donde nos encontramos estaba el sujeto que amenaza con una K-47 importante destacar el hecho de que cuando una persona es interceptada con un arma de alto calibre como una K-47 una AR-15 M-16 o cualquiera de estas armas que son que pueden utilizarse en ráfaga no existe una ventaja realmente para la policía o una posibilidad real de hacer repeler el ataque por medio del armamento de armas 9 milímetros que tiene el organismo de investigación judicial en todos sus agentes es por ello que es importante también hacer compras de AR-15 para que estos oficiales puedan tener también una forma de poder defenderse y contrarrestar las situaciones que le suceden en su día direccional ese es el llamado que hace el director del OIJ Karina y estimados televidentes porque ustedes pudieron apreciar muy bien en este video donde efectivamente esta persona se interpone en el camino de los agentes judiciales simplemente levanta su arma pesada esa arma larga y también sale el otro sujeto que también está detenido segundos después con otro dispositivo con otra arma de fuego lo que era amenazando a esas personas que pudo haber ocurrido acá que tal vez se confundieran que eran bandas rivales se habla de dos grupos Karina muy conocidos en el sur de la capital que estarían entonces no solamente en ese enfrentamiento Karina nuevamente sino que al parecer y es otra línea de investigación cobrando peajes en estos sectores de desamparados como es acá Linda Vista que como es habitual también por temor las personas no dicen y es normal entenderlo amenicen ustedes a plena luz del día ustedes lo vieron no les importó simplemente en media calle amenazan a los agentes probablemente sin saberlo ojalá que sea de esta forma recordarán ustedes el pasaje también lamentable en Tirrase de Curridabad donde falleció un agente del OIJ y su compañero quedó gravemente herido con muchas secuelas después de que fueron ultimados por esas personas allá en ese sector de Curridabad y ahora se da esta situación más todos los allanamientos y asesinatos que han ocurrido con este tipo de rifles de guerra o de rifles de asalto como lo indica don Randall Zúñiga Karina recordarán ustedes por ejemplo también allá en el sector de Llanos de Santa Lucía donde acribillaron al sujeto frente a la escuela con estas armas tipo AR-15 que son de alto poder destructivo y ese es el llamado que está haciendo el director del OIJ no solamente la cantidad de homicidios récord en nuestro país ya llegamos a 901 sino también estas armas largas en manos de los grupos organizados en cualquier zona del país lo hemos visto en Punta Arena lo vemos en Limón lo vemos también en Cartago y ahora también en Lindavista de Río Azul más bien del Cantón de la Unión para corregir que nos han dicho los vecinos que es del Cantón de la Unión que le corresponde esta parte y esta vez lo que se está desarrollando Karina por supuesto que se viene el allanamiento para tratar de dar con la mayor cantidad de pruebas en contra de estas personas que estarían entonces siendo investigadas en este caso señaladas por estos delitos como es accionamiento de arma amenazas en este caso contra agente judicial así que recordar que en nuestra legislación también establece más severidad cuando hay un fallecimiento de una de un efectivo de cualquier policía y en este momento se mantienen estos retenes todavía hasta ahora de la tarde repetimos para que usted lo tenga en cuenta si tiene que circular hacia Coris de Cartago a las 6 y 31 de la tarde aún se mantiene el desarrollo el allanamiento y estos cierres en ese sector de Linda Vista para que usted tome rutas alternas si necesita llegar a la provincia de Cartago u otras comunidades hacia el sur del valle central así que importante Carina la detención de estas personas donde uno de ellos se rapó su cabeza por ejemplo pero gracias a los drones dice don Randall Zúñiga lograron ver cómo esa persona huye se introduce en otra vivienda inmediatamente los agentes llegan importante también la tecnología a la par de la policía judicial para dar con el paradero de estas dos personas habría que ver si se logra ubicar el arma que será muy importante para ser presentada ante las autoridades judiciales y también se vendrá la audiencia de medidas cautelares en contra de estas dos personas que es importante Carina ver este tipo de acciones en nuestro país en estas barriadas a plena luz del día y en este caso amenazando también agentes del OIJ que no es la primera vez recordarán ustedes también en Siquirres donde uno de los agentes resulta herido cuando iban a hacer el allanamiento en una vivienda todo ese es el llamado que hace el director del OIJ para que en nuestro país vuelva entonces en los ojos precisamente a lo que es seguridad invertir un poco más desde el sector de Linda Vista reporte de Cris Zafaya Vidal para NSE 11 tenga usted muy buena tarde muchísimas gracias Cristian por esta información por supuesto la estaremos ampliando en nuestra edición a las 10 de la noche y la caja del seguro social pagará un incremento retroactivo de hasta un 6% a las pensiones del régimen de invalidez vejez y muerte a partir de este viernes ¿cómo es vivir con una pensión de 160 mil colones al mes? ¿cómo hace usted? ya es que yo como le digo con lo que alquilo alquilo en 110 y después este la pensión ya y ahí me voy y con lo que mis hijos me van ayudando poquito a poco desde agosto del año pasado Lidia Chacón y casi 200 mil jubilados del régimen de invalidez vejez y muerte IBM reciben el mismo monto de pensión mientras el país sufrió el incremento por costo de vida más alto en una década y ahí voy pasando yo espero en Dios que aumenten las pensiones porque esto está muy feo ¿verdad? en octubre de este año la gerencia de pensiones de la caja aprobó un incremento de casi un 6% para quienes tenían consolidada su pensión antes del 2021 y de un 2.9% en promedio para los que se pensionaron después de esa fecha por ejemplo una persona que recibe una pensión de 424 mil colones pasará a recibir 449 mil colones mensuales a partir de este viernes tuvo un incremento del 6% la caja tardó más de un año en aprobar un ajuste y estas fueron sus justificaciones estamos con este tema de la situación fiscal lo que ha hecho que se congelen los salarios del sector público no viene todo el tema también ahorita que estamos viviendo del salario global y toda una serie de circunstancias entonces esta práctica digamos país por lo menos en el tema salarial cambió y con eso pues lógicamente también nosotros hemos tenido que ir ajustando los pensionados los pensionados recibirán este viernes el incremento retroactivo de octubre noviembre y diciembre y a partir del 2024 recobrarán su poder adquisitivo no obstante la organización ciudadana de la seguridad social denuncia que la caja no reconoció el fuerte incremento por costo de vida de 15 meses entre el 2022 y 2023 no les pagaron todo de hecho les pagaron como un 19% les dejaron de pagar 81% de los 18 meses en total les debieron haber pagado alrededor de 95 mil millones de colones a esos 210 mil pensionados según cálculos del matemático Rodrigo Arias la caja debía reconocer un pago retroactivo de 95 mil millones de colones por 18 meses pero solo le reconocieron al total de pensionados 18 mil millones de colones por tres meses esto significa que cada pensionado perdió en promedio 367 mil colones prácticamente un mes de pensión el último aumento a las pensiones del IBM se dio en agosto del 2022 y correspondió a un 2.5% con base en la inflación a mayo de ese año y los egresados universitarios registran una mayor inserción laboral que las personas que solo tienen bachillerato además ganan en promedio tres veces por encima de los trabajadores de calificación baja ese es el tema que nos trae nuestro compañero Josué Vargas contar con un título de bachiller o licenciatura universitaria le da además la posibilidad a las personas de tener salarios más competitivos un estudio de Conare dio a conocer cuáles son las carreras mejor pagadas del país con base en salarios reportados a la caja son 14 las carreras que registran sueldos promedio por encima de un millón de colones vamos a ver cuáles son algunas de estas en primer lugar vemos estadística los estadísticos reportados en este estudio tienen un salario promedio de un millón cien mil colones igual que los farmacéuticos que tienen un salario de un millón cien mil colones los microbiólogos también salieron muy bien en el estudio con un salario promedio de un millón doscientos mil colones vamos a ver a continuación cuáles son las disciplinas universitarias o carreras que registraron los sueldos promedio más altos esto se hizo con datos de la caja costarricense de seguro social los que registran los patronos o los trabajadores independientes a la caja y esto fue analizado por el estado de la nación y fueron datos que le dieron a CONARE para que hiciera este estudio donde se revelan cuáles son esas disciplinas mejor pagadas y las mal pagadas tenemos acá ingeniería en computación en el segundo lugar con un salario promedio de un millón trescientos mil colones y ciencias actuales es el puesto número uno los que están en esta disciplina no solo tienen un cero por ciento de desempleo sino que además devengan en promedio uno punto cuatro millones de colones claramente hay personas que ganarán dos o tres millones sin embargo recordemos que esto es un promedio ahora las carreras menor pagadas rondan entre quinientos mil y seiscientos mil colones pero vamos a ver el otro lado de la cancha a continuación vamos a ver las carreras que tienen un desempleo más alto en el país según datos de CONARE vemos aquí que tenemos administración de servicios de salud en donde registra un veintiún por ciento de desempleo ¿qué significa esto? pues bien veintiuno de cada cien egresados de esas carreras en las universidades públicas están buscando trabajo y no lo encuentran trabajo de cualquier tipo tenemos enseñanza del español con un diecisiete por ciento de desempleo diseño gráfico con un catorce por ciento educación preescolar un catorce por ciento y aquí también vemos en esta lista geografía con un diecisiete por ciento son algunas de las carreras en donde hay mayores dificultades de parte de los titulados para obtener un trabajo la tasa de desempleo de los egresados universitarios es menor al doble que la del promedio nacional sin embargo los titulados de veintinueve carreras universitarias reportaron un cero por ciento de desempleo ¿cómo está derecho en cuanto a a la facilidad para poder conseguir un trabajo en derecho y bien remunerado? bueno en este momento creo que hay mucha demanda entonces está un poquillo complicado pero tal vez se habrán más oportunidades adelante estudiar una carrera universitaria no le garantiza un empleo a una persona pero si le proporciona mayores posibilidades cuando se hizo la radiografía laboral de Conare la tasa de desempleo nacional estaba en un doce por ciento mientras que la de egresados universitarios en un seis por ciento es decir la mitad primero Josué que la gente que va a tomar una decisión sobre su orientación futura de trabajo de estudio de formación tengan datos duros tengan datos que no fue lo que le contó el chofer de Uber al vecino el estudio de Conare realizado a un grupo de egresados de universidades públicas también halló que hay veintinueve carreras que registran un cero por ciento de desempleo destacan física estadística odontología microbiología biomédica archivista proveeduría derecho enseñanza de la computación diseño industrial entre otras en mi caso yo estudio lo que yo lo que yo quiero o sea siento que que si la persona va a estudiar algo pensando en el dinero al final va a ser un mal profesional yo siento que se estudia uno lo que uno quiere porque así uno no lo ve como un trabajo que tiene que ir obligadamente que deben estudiar lo que está demandando el mercado laboral o lo que a ellos les apasiona lo que les apasione porque van a estudiar lo que no les guste y no va a ser el mismo profesional que sean y van a estar aburridos los trabajadores profesionales ganan entre dos o tres veces más que los menos calificados los egresados en bachillerato universitario registran un sueldo promedio de 750 mil colones mientras que los de licenciatura 903 mil colones esto es tres veces más que el salario mínimo para los puestos no calificados que quedaron entre 158 mil colones en 2024 los salarios profesionales también varían según la oferta y la demanda en carreras en donde faltan profesionales el salario de los profesionales que existen en el mercado será sustancialmente más alto a las carreras en donde abundan los profesionales los profesionales tardan en promedio 11 meses en conseguir trabajo pero dependiendo de la carrera lo pueden conseguir en menos de dos meses 6 de cada 10 laboran en el sector privado ¿por qué no quiso seguir usted en su momento? hay tonta porque uno joven a veces es tonto desperdicia la vida y cuando ya llega a estas edades uno se arrepiente de no haber estudiado la mayoría de costalvicenses está lejos de conseguir un grado profesional y es que solo 3 de cada 10 adultos concluyeron el colegio según el índice de competitividad nacional esa condición los limita a conseguir mejores oportunidades laborales y este estudio se encuentra disponible en el sitio web radiografía punto ac punto cr de conare para mayores detalles seguimos con más en nc11 y las condiciones de los rellenos sanitarios en el país es delicada y el ministerio de salud va a proponer algunos cambios a partir del próximo año y es que de los 8 rellenos 5 están al borde del cierre nuestro compañero rodrigo guébara nos trae todos los detalles gracias carina y buenas tardes sin duda el próximo año será muy importante para el tema de la gestión de la basura que producimos todos y es que es un tema bastante preocupante que nos afecta a todos en específico porque estamos hablando que de los 8 rellenos sanitarios que hay actualmente en nuestro país ya 5 están en una condición entre amarilla y roja que quiere decir que ya algunos van a cerrar dentro de pocos días y otros están en pocos años de llegar a ese punto y eso significa que el ministerio tiene que ampliar ya sea los temas de plazos o incluso buscar nuevos lugares esto podría generar consecuencias a la población conforme crece la población también aumenta la producción de residuos según datos del ministerio de salud el promedio de basura por habitante aumentó un 24% entre 2016 a 2021 pasando de 0.25 a 0.31 toneladas lo más grave es que de los 8 rellenos sanitarios uno tiene un cierre técnico el de la buruca está poco menos de 3 meses de un cierre y otros 3 están a 12 años de tener el mismo destino solo 2 se salvan de esta lista apoyar la articulación que se requiera con el fin de darle una solución a esta gestión de residuos que no solamente es muy compleja sino que como ustedes están dando cuenta y ya lo decían muy bien anteriormente nuevamente es un tema grave y nos encontramos en una crisis pero que tenemos que gestionar y la única manera es hacerlo articuladamente los diputados de la comisión de ambiente se muestran preocupados de las consecuencias que esto puede generar a la población y la inacción de autoridades locales y gubernamentales que en medio de esta inacción de la institucionalidad en todos los sentidos estoy hablando de ministerio de salud estoy hablando de municipalidades estoy hablando de la CETENA en medio de toda esa inacción lo que tenemos es un problema que nos va a estallar en las manos y tenemos comunidades que están sufriendo digamos en carne propia muchas de las cosas que ahí están pasando y que son que son graves yo sé que la Carpio lo ha vivido por muchos años y lo ha sufrido lo sufrió Río Azul lo hemos sufrido los desamparadeños lo hemos sufrido todas las poblaciones aledañas o cercanas a los rellenos y si esto ha sido un problema tan grande para el país no es posible que en el área maritana tengamos una bomba que está en estos momentos afectándonos fuertemente el gobierno pactó una reunión para el 11 de enero y así definir detalles de la gestión de desechos tal y como lo vimos en la información 11 de enero está pactado en casa presidencial una reunión con el presidente de la república para buscar acciones sin embargo los diputados se muestran muy preocupados de las consecuencias que puede significar ese tema y conforme crece la población así aumenta el tema de la producción de residuos sólidos es un tema preocupante que nos afecta a todos y en el cual tienen que tomarse decisiones puntuales desde San José este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS11 muchísimas gracias Rodrigo y es momento de hacer una pausa comercial pero al regresar bueno y es momento de despedir esta edición muchísimas gracias por su compañía recuerde que a las 10 los esperamos con más noticias que pase una excelente noche gracias 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 gracias